y ahora sí muy bien daniel estamos en buena vista hola hablar con juan manuel estamos con daniel vamos a verificar, daniel que eres tu? daniel arci, listo es que ahorita es lo daniel, 23 casco, el equipo completo, 56, 7, 8, 9, 10 ya recuerda vamos a correr con decisión hacia tu derecha bueno en ese sentido, listo? listo a la cuenta de 3, daniel 1,2,3 vamos corres, 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 corres muy bien hecho daniel ¡Uuuuh! ¡Qué puta! ¿Se recibe la cámara? Pasa la cámara Pasa el brazo como te dije Y acomódate ¡Exhalo! Vamos a la parte de aquí ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Me muevo! ¡Qué chido! Aquí estamos perfectos ¡Uuuuh! ¡Esta vista es lo mejor! ¡Uuuuh! ¡Es espectacular! ¡Muy suave! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué clima tan rico! ¡Y la vista! ¡Sí! ¡Es espectacular! ¡Mira el despegue al frente! ¡No! ¡Está alisándose! ¡Está alisándose para despegue! ¡Está alisándose para despegue! ¡Está alisándose para despegue! Este instrumento se llama un bariómetro ¿Cuál? El que está pintando ¡Ajá! ¡Está alisándose para despegue! 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 Se ha hecho una corrida Se ha hecho una corrida Se ha hecho una corrida Ahí está la pata de la obra ¿No? 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 Claro yo no pasa nada Tranquilo Pero usted no sabe si no a los dueños Nos caemos Nos habla muy duro Nos hablamos de una cinta que ven a ella Nos hablamos del lado derecho Y después el carro Es un cabón El 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 cabón Allá en esa parte se alcanza a vislumbrar El cabón Este cabón El cabón El cabón El cabón El cabón Quero ElegTA Sele La experiencia, lo mejor! Que bueno! Si! En Cali es como que toca buscar transporte Si!